Sonia, desde el municipio se está avanzando en lo que es la gestión integral del tratamiento de residuos sólidos urbanos. En los últimos días hubo novedades a partir de reuniones que mantuvieron con funcionarios de la provincia. Sí, estamos trabajando en el municipio, o sea, con distintas secretarías en el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Se viene trabajando hace varios meses y el martes tuvimos una recorrida por distintos ministerios y distintas entrevistas con funcionarios provinciales. Sobre todo sobre este tema, específicamente de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Hay una mesa conformada aquí en Reconquista para tratar esta temática. ¿Quiénes las están integrando? Sí, desde el municipio se conformó una mesa dentro de las distintas secretarías para abordar el tema de basura. Sabemos que tiene muchas aristas y realmente hay que trabajarlo desde los distintos niveles y los distintos sectores. Se conformó una mesa donde están trabajando el Consejo Deliberante, las distintas secretarías de la municipalidad. Y asimismo vamos llamando técnicos cuando vamos necesitando un detalle o un tema específico. Se invitan a distintos técnicos para que nos hagan el asesoramiento. ¿Qué se puede sacar en limpio de esa recorrida por los ministerios que realizaron? Bueno, fue muy positivo. Realmente fue muy positivo. Estuvimos reunidos con funcionarios del Ministerio de la Producción, de la Secretaría de Medio Ambiente y también con gente del CONICET y con PROMUDI y otros funcionarios que nos van a acompañar en este proceso. Sabemos que es un proceso largo y que hay que trabajarlo no solo desde las distintas municipalidades de la zona en un proceso, en un proyecto más integral, más regional, sino también con toda la población. Esto es un proceso realmente ambicioso donde hay que trabajarlo desde educación, desde el desarrollo social, en la inclusión de absolutamente todos los sectores que estén involucrados y en esto estamos involucrados toda la población.